Hoy estamos acá en la cancha de Ayarza, donde estamos con el creador de esta obra de arte que se llama AUNER, más conocido acá en Ayarza como ayer, y pues queremos conocerte un poco más, contanos a qué te dedicabas y cómo fue que te inspiraste para hacer esto que hiciste acá. Ah, pues fíjate que yo me dedico a esto, al arte, me gusta mucho hacer manualidades, dibujos, que es mi pasión, escuchar música, y prácticamente en esto me inspiré en lo que cultivamos, desde el café que está representado allá, en el nombre de Ayarza porque esa era la idea, que toda la gente conozca del pueblo donde somos, y que de dar un dibujo de calidad, y también un señor pescando, porque representa lo que es nuestro bello lago, que es la laguna, y también que hay varia gente que se mantiene de eso, de la pesca. Pues qué buenísimo, pues de parte del Canal 9 te felicitamos, y de verdad como decían muchos en los comentarios, honor a quien honor merece, y la verdad es muy aplaudible lo que hiciste, aquí les vamos a dejar unas tomas de esta obra de arte, y espero que las disfruten, y recuerden seguirnos en sus redes sociales, Ayer Martínez, ¿verdad? Ayer AJ Martínez. Ayer AJ Martínez, ahí lo pueden encontrar en Facebook, y ahí pueden darse cuenta de todo lo que él hace, y como él lo decía, él se dedica al arte, y eso es lo que él representa, así que muchas gracias y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!